Bienvenidos a la sección de la entrevista del programa Miradas de Audiovisuales de la UCA. Hoy conversamos con el presidente de la Fundación Salvadoreña para las Mujeres con Cáncer, el doctor Danilo Arevalo. Él es ginecólogo y oncólogo. A usted, doctor, reciba una cordial bienvenida. Hola, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy agradecido con ustedes y quiero extender un saludo a todas las personas que están sintonizando este programa. Gracias, doctor, por aceptar la invitación a participar del programa Miradas de Audiovisuales de la UCA. Para dar inicio a la entrevista, queremos conocer qué es el cáncer, cómo podemos comprender esta enfermedad en el concepto salvadoreño. Bien, el cuerpo está compuesto por millones de células. Cada una cumple una función específica. Y lo que tendría que suceder es que normalmente las células, al igual que nosotros, envejecen y tienden a morir. Y el cuerpo, pues, las está reproduciendo nuevas. Prueba de esto es, por ejemplo, que nos crecen las uñas o que nos crece el cabello, ¿verdad? Entonces, hay células que tienen un crecimiento más acelerado y otras no tanto. Pero tienen una función específica. Cuando hay un crecimiento excesivo de algún tipo de célula, entonces es sin control alguno es que ocurre el cáncer. Desde esta perspectiva puede existir cáncer de cualquier parte del cuerpo, de cerebro, de ojo, de lengua, de intestino. Bueno, y hoy que es el mes de octubre, pues, estamos conmemorando la lucha del cáncer de mama, ¿verdad? Pero, en general, pues, el cáncer es un crecimiento acelerado y sin control de unas células del cuerpo. ¿Cómo podemos entender en el contexto país cuál es el comportamiento del cáncer en la población salvadoreña a través de los últimos años? Es importante, pues, que conozcamos el contexto. Bien, la situación del país es un poco compleja debido a varios factores. Creo que lo número uno es que nuestro sistema de salud está muy estratificado. Tenemos muchos sistemas de salud que pueden funcionar de forma paralela. Por ejemplo, tenemos el sistema de salud público que debería cubrir al 100% de la población. Sabemos que su cobertura no es así, es aproximadamente del 80%, pero de este 80% solo cubre la mitad, es decir, más o menos un 40%. Tenemos al seguro social que cubre solamente a las personas que trabajan, que es más o menos el 20-25% de la población. Sanidad militar, que es para los soldados, bienestar magisterial, que es para los profesores. Tenemos Fosalud, que va en paralelo al sistema público nacional, pero que sus fondos se obtienen de otra forma. Tenemos la salud privada, que puede ser a través de un seguro médico o el gasto de bolsillo. Entonces, esto es muy complejo porque al haber mucho, la información no se puede obtener de forma precisa. Y para que nosotros podamos hacer política verdaderamente efectiva como país para tratar este tipo de enfermedad, tendríamos que unificar. Hace algunos años se hizo una propuesta de un centro nacional del cáncer que básicamente podía monitorear toda esta información. Pero al momento todavía no está vigente, porque esto podría facilitar el tratamiento del cáncer de una persona que tal vez no inició en lo público, sino que en lo privado o, por ejemplo, está en el seguro social y después decidió hacer privado. El cáncer es una enfermedad tratable si es descubierta a tiempo. En ese sentido, quisiéramos nosotros saber cuál es el diagnóstico que las personas tendrían que llevar los pasos a seguir cuando se tiene sospecha que se tiene esta enfermedad. Bien, lo usual es que cuando una persona llegue a la consulta con un médico especialista, lo que tenga que suceder es que esta persona, además de un examen físico, ordenen una serie de exámenes que vayan orientada a la sospecha clínica que tiene. Luego de estos exámenes, que pueden ser exámenes de laboratorio o exámenes de imágenes, que pueden ser ultrasonido, TAC, resonancia o cualquier otro tipo de examen, lo que va a suceder es que este médico va a sugerir una biopsia. No hay forma de diagnosticar cáncer sin una biopsia. Y esto es importante que lo sepan, porque hay muchas personas que usted tiene cáncer y no tenemos el diagnóstico. Una vez se tiene el diagnóstico de cáncer, lo que tiene que proseguir es establecer la etapa. Y en general las etapas de cáncer son cuatro. Uno, que quiere decir que el cáncer está pequeñito, ¿verdad? Dos, es que el cáncer tiene un volumen bastante considerable. Tres, es que el cáncer probablemente ha migrado a los órganos que están cerca de él. Y cuatro, es que se ha dispersado a cualquier parte del cuerpo. ¿Hay alguna sintomatología en la cual nosotros pudiéramos identificar o tipo una especie de alerta temprana para realizar estos exámenes que usted está comentando? Realmente es bastante variable, ¿verdad? Porque todos los cánceres se comportan de distintas maneras. Ahora, algo que sí va a llamar siempre la atención es el hecho de lo sangrado, ¿verdad? Porque no es normal que una persona sangre de cualquier parte de su cuerpo, salvo las maneras durante su periodo menstrual, ¿verdad? Pero aún así, cuando el sangrado tiende a ser irregular o mayor, pues eso siempre va a llamar la atención. En algunos casos, el abultamiento de algunas zonas, ¿verdad? No es algo que sea normal. Y, por ejemplo, la pérdida de peso acelerada, a pesar de que yo estoy comiendo bien, o la fatiga en exceso, a pesar de que yo tengo un buen estado de salud, podrían estarnos indicando que sufre un proceso de cáncer. Hablando de tratamientos, doctor, ¿cuáles podríamos nosotros mencionar acá en El Salvador que están disponibles para que la población pueda realizarse dichos procedimientos? Bien, como había manifestado anteriormente, pues el sistema de salud suele ser muy variable, ¿verdad? Usualmente el sistema privado cuenta con todos los tipos de servicios, solamente que estos tienen un costo. Los tratamientos pueden ser cirugía, podría ser quimioterapia, que es la colocación de una serie de líquidos a través de la vena con el fin de disminuir o acabar el cáncer. Tenemos radioterapia, que la radioterapia, pues, es una serie de rayos que, de forma sencilla, pues, lo que hacen es quemar el cáncer. Tenemos también la hormonoterapia, que es manipulación de hormonas para que éstas hagan un efecto en el cuerpo. Y tenemos también inmunoterapia, que lo que es, es adiestrar a nuestro sistema inmunológico para que ataque el cáncer. Esto desde el punto de vista privado. Desde el punto de vista público, pues, tienen disponible cirugía, quimioterapia y radiación en el Centro Nacional de Radioterapia, que fue recién abierto. Usted mencionaba que el Sistema Nacional de Salud actualmente tiene muchas limitantes. Entre ellas, quisiéramos conocer qué políticas públicas existen para tratar a la población que padece de algún tipo de enfermedades cáncerígenas. Creo que uno de los problemas que presenta el sistema de salud, primero, es que está desactualizado. La última revisión que se hizo acerca de la situación del cáncer fue en el 2012. Y hay que tomar en consideración que no tiene datos reales. Los datos que toman usualmente son del GloboCAM. Y el GloboCAM es una iniciativa de la OMS para más o menos saber cómo está la situación. Pero los datos iniciales se basó en un modelo realizado a través del Instituto del Cáncer. Y el Instituto del Cáncer realmente es una ONG, no es nada gubernamental. Entonces, la mayor target o el mayor afluente del Instituto del Cáncer fue el cáncer de cuello de útero y de mama y los casos que requirieron radiación. Entonces, los datos realmente son cercados. Una de las cosas es que no existen tampoco los programas de salud preventivos para esto. Se le da mayor énfasis a los programas de reproducción y embarazo. Pero, por ejemplo, en el adulto joven no existe ningún tipo masculino. No existe ningún tipo de programa en donde haya que hacer un control cada cierto tiempo. O si las mujeres no están en ninguno de estos programas, ni salud reproductiva, ni embarazo, tampoco tienen un control. Entonces, lo que sucede es que usualmente se encuentran enfermedades en etapas muy avanzadas. Y esto lo que supone es un gasto mucho mayor. Porque etapas grandes en cáncer requieren una gran cantidad de recursos. Lo otro es que realmente no existe una normativa de cómo se deben de tratar las cosas. Por ejemplo, en el ámbito privado, uno toma las guías internacionales, que usualmente tienen una revisión cada tres o cuatro meses. Pero acá, como le menciono, casi que desde el 2012 no se hace una revisión. Entonces, estamos bastante desactualizados. ¿Qué cuidados tendría que tener una persona si, por ejemplo, alguien de mi familia es diagnosticado con cáncer, un amigo o incluso mi persona? ¿Qué recomendaciones usted le daría para llevar una vida más saludable con esta enfermedad, una vida más tranquila, por decir algo? Nosotros estamos compuestos por células en todo el cuerpo. Entonces, no existe una forma de una prevención absoluta o una conducta que yo pueda hacer para que no me dé. Todos tenemos un riesgo. Lo que sucede es que esto es, hay cosas que disminuyen el riesgo y hay cosas que van a aumentar el riesgo. Obviamente, pues, no llevar un patrón de vida saludable me incrementa el riesgo. Ya para finalizar, usted nos hacía la invitación para un evento conmemorativo sobre el mes de cáncer acá en El Salvador. Y es por eso que nosotros le abrimos los micrófonos para que pueda invitar a la audiencia de la entrevista de miradas. Realmente nosotros como fundación tenemos un evento que es conmemorativo, que es el evento Skylight. Va a ser el 15 de octubre en la plaza El Salvador del Mundo. Tenemos mucha dinámica, van a poder donar el cabello, va a haber baile, va a estar la fiesta Freeway. Y vamos a tener, vamos a soltar globos de Cantoya, que son, para los que no saben, son los similares a la película de Rapunzel. A la vez, vamos a dar testimonio, vamos a hablar acerca de las personas que han padecido esta enfermedad. Y es un evento conmemorativo bastante emocional, es significativo y es completamente gratuito. Vea, puede asistir la persona que quiera ir. Vea, nos pueden enviar la foto de la persona que, de su familia que ha llevado este proceso. Porque la vamos a estar publicando en el evento. Y no olvidar colocar también las palabras para esta persona. Bueno, queda hecha la iniciativa, la invitación al evento Skylight, que es este sábado 15 de octubre, a partir de las 3 de la tarde, en la plaza El Divino Salvador del Mundo. Así que, quedan invitados los que quieran participar de este evento conmemorativo sobre el cáncer en El Salvador. Agradecemos, doctor, su participación en la sección La Entrevista de Miradas. Muchas gracias por la invitación. Espero que nos podamos encontrar más adelante en otra entrevista. Y a usted, amigo y amiga, siga en sintonía de su programa Miradas. Gracias por ver el video.